Soy un limosmelón Busco a un amor Lloro sin consuelo Porque me dejó Ahora solo es triste Nada me quedó Solo los recuerdos De un bonito amor Voy a tratar de olvidarlo Para que ya no sufra más Y si el que me deja el de egresar Con Cristo lo voy a esperar Voy a tratar de olvidarlo Para que ya no sufra más Y si el que me deja el de egresar Con Cristo lo voy a esperar Soy un limosmelón Busco a un amor Lloro sin consuelo Porque me dejó Ahora solo es triste Nada me quedó Solo los recuerdos De un bonito amor Voy a tratar de olvidarlo Para que ya no sufra más Y si el que me deja el de egresar Con Cristo lo voy a esperar Voy a tratar de olvidarlo Voy a tratar de olvidarlo Para que ya no sufra más Y si el que me deja el de egresar Con Cristo lo voy a esperar Los colines Los colines Voy a tratar de olvidarlo Voy a tratar de olvidarlo Para que ya no sufra más Y si el que me deja el de egresar Con Cristo lo voy a esperar Voy a tratar de olvidarlo Para que ya no sufra más Y si algún día el de egresar Con Cristo lo voy a esperar Música 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 Voy a tratar de olvidarlo Para que ya no sufra más Y si algún día el de egresar Con Cristo lo voy a esperar Voy a tratar de olvidarlo Para que ya no sufra más Y si algún día el de egresar Con Cristo lo voy a esperar Música 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 Música